por claro ella fue la que no entendió bien mire que yo lo han dejado los palos y aquí falta sembrar a los mil también un día recorriendo todo por todos los lados y conociendo todo de punta a punta allá por desde donde empezaba la bicha llegar hasta donde se quedó la mexicana lo que tiene luego hice por toda la orilla del río recorrer por el cerco luego llegaron de las casas de los bichos y luego unirnos por todo el medio algo así por todas las veredas y ir a ver lo más como llama lo más bonito de aquí y ahora hay abajo de donde estaban las vacas donde tenían antes y ir a recorrer a que nadie está chulada es esta chulada mire de qué clase de mango será no le gusta cómo está el palito cuál es el mango está chulo aquí va la producción ya mire hola no voy a tocar este palito no porque si lo puede lo puede fregar yo creo que aquí es que está como peligroso que vaya para allá mire este palito pero el problema es que aquí donde está sabe cuál es el problema de aquí de que cuando crees que va a pesar mucho con la rama y va a caer para aquel lado ha terminado se va a dar vueltas que supiéramos que si después le decíamos con gusto el problema es que si le molestamos la raíz se muere ahí no lo saca con pilón se muere se va a morir ya está acostumbrado con el agua pasan como tres meses sin agua se va a morir y este palo es bien raro que no está ya vio el otro que está allá el de mango sí está bonito y estos palos son las partes raras nacen vos porque allá es mi casa ah pues bien porque había un palo de mango que es el trajito en fresco un palo de mamón no sabes que la llana no es una que sacaste allá hace rato mamá ya vio también o que hay que hay palo de mamón peludo mireme arranca en la bicha arranca en la bicha mireme esas son lichas mamón peludo ha caído las años la vimos otro día que pedimos ahí es mamón peludo se llama esa no llama mamón peludo camas yo quiero ahí para todo eso no, un cayuco mire 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 este es la rayan mira así que hay señal aquí y en el jardín te le den la mexicana no conoces que no diseñaba quizás yo no lo conozco no lo conozco bien rico es el fresco de arrayan oh ya se cal uno que se parece la guayaba fruta de arrayan mire este agarra montón de gusanos pero ese rico con todo de gusanos hija y en fresco esto es riquísimo porque es ácido porque es ácido entre ácido y dulce cuando los venden cuando los venden con limón salí chile luma piculata se parece al que usted compró la vez pasada en oriente se acuerda el manzano no ala el tamacasa matazano 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 gracias gracias americana gracias americana usted no me puso que el día el super chat si no le puso acierto casi no porque nadie me dijo que me extrañaba así que yo te dije que estoy en la cama si le dijimos que la extrañaba yo para que iba a mentir yo como dije en un solo la verdad si te extrañaba miren por eso y por donde decir la verdad por eso claro claro hay mucha milpa si mucho palito ahí digo hay mucha matita ya cuando coman camarón coman esto de aquí y la semilla la de si si camarón eso es malo miren otro basurero que vamos a encontrar aquí para que no le operen de la pene eso te veneno imagina es peor todavía si si hay cama que vení cuando queman las guayabas mirame tiene bastante pero están verdes wow lo que pasa es que no no maduran todos al mismo tiempo sino que una por una va no es que lo malo es que como cada vez cuando pasa alguien le pasa echando la madura por la bajadita pero no me imagino verde verde así con la rata que fue ya que nunca llegamos por este camino por este camino por este camino hola ya vamos a llegar vaya gracias permiso 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 vamos a llegar vamos ya gracias vamos ya a ver si como pasa ya anda hija déjame de max perrito no patella la mil por favor chuchitos lindos hermosos hola pero si le logra mejor mejor una gran ramazón que de hecho porque lo habrán volado si lo volamos es que lo volaron quizás y no se fijaron vaya ahí está papaturro mire no es papaturro ah sí ah sí no voy a pichar ahora todos no hay que para pegar para pegar gubitas hola nosotros le decimos gubitas gubitas no pero en realidad se llaman de otra forma eso cama sirve para pegar para el midón ¿sabes por qué lo ocupábamos antes nosotros para pegar las pistas las pichuchas o las tareas también también cuando dejaban tareas y que no tenía pisto uno para comprar almidón o pegar la pega la cola de que llama cola de que llama pero también hay quienes que se comen no la pega como que le llaman la cola solo cola es pega loca pega loca el resistor lija pero no el resistor pero dicen cola creo yo nomás sí pega loca cola es la pega de madera entonces cola le dicen para pegar la madera cola es como sellador pero es que es una pega pero es más fuerte todavía que el resistor no es que me imagino hasta para comer así de mire esas son se comen también por eso son ricas como rojitas pero si igualito hay igualito que igualito verdad papaturro el juguito que se parece al otro papaturro cuando se rase y están como una por uno después Fue este el que ha chupado todo, iba botando la semillita. Miren el nudo ese. Donde es la chisclina, Marcelo, después me voy a dar una foto por lo mejor. ¿Cuánto te ha pedido? Miren, esta es la... Por eso está toda padre. Eso iba a decirle que se nota. Pero al menos en ustedes. Solo me comía cebolla y me dijeron que es diferente. No, 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 no. Yo creo que es eso. Es la pensada que Dios me siente. ¿Tienes que temblamos con los picos? Si, es nota toda panda. Camarón, yo alegre porque había brincado allí. Wow, wow. Como tan lejos que estaba. Como que es gran cosa va. Esta es nuestra misma. Ajá, se nota. Se nota la diferencia. Se nota la diferencia. Se nota la diferencia. Está más grande. Pero se mira mejor este año. Nada más que vean, aquí no han dejado espacio para dar vueltas con el carrito. El carrito llega hasta aquí, vean. Aquí se le me junté y yo te lo voy a meter. Aquí lo he metido. Aquí lo he metido. Aquí llegamos con el carrito, eh. ¿Con el monstruo? No, con el carrito. Sí, ahí pasa el río, mira. Ahí también puede pasar de comer. Sí, también puede. Vamos a hacer un puente. Si hicieran un puente para pasar ese carrito aquí en medio entre la llanta. Y se queda la madera en medio. Ajá. 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 No, P контр85Cs. RobitoMy78. No va a hacer esto. Ah? No va a aterrar esto. No, hija. Lo vamos a hacer bien hecho. Ajá. ¿Porqué? Yo decía que es no va a aterrar. No, no, no. Heey, Eey! Qué chido, mire. Nunca había visto este tipo de� trustees. Esta tiene cordales. Atenillas, creves. Ah. aquí calientan para marachan este tipo de treves está bueno yo he visto con piedras pero el macho y la plática y allá el limón y usted solo amigos somos solo buenos amigos somos compartimos todo decía y ahora mire ya por un lado de por otro nada de que aquí está una coquita aquí está un chorrito quiere llegar a la garza quiere ni por cerca porque no viola yohana en esos días de bocana embobadita llegamos al lugar de los hechos nos pasamos para otro lado nos quedamos de este lado porque cuando usted pone un resto se viene para los es de ponerle el oro con eso unos palitos y este mismo que el que pasó señorita me traigo agua gracias está listo para los retos y este mire señorito camarón los suscriptores dejan esto para que hagan ahorita este reto 140 dólares ah 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 mira porque se acabó